Compañeros, Modesto Velasquez, saludo desde San Francisco, California. La foto que vieron con mi letrero en frente de las oficinas de Uber. Estoy aquí desde las 6.45 esta mañana. Son aproximadamente las 10 de la mañana. Y te digo que he recibido nada más que reacciones positivas. Creo que dos personas pasaron e hicieron unas muestras no muy agradables. Pero el 99.9% de las personas han respondido. Han venido gente a mí, ¿por qué no Uber en Puerto Rico? Le he explicado a una reportera que estaba haciendo una entrevista. Aún vino a mí. Y me dijo que ella también estaba haciendo un reportaje de algo similar. Que está sucediendo con Uber aquí en San Francisco ahora. Espero que la estén bien allá. Y tenemos que seguir esto firme. Y adelante porque esta es una causa justa. Una causa seria. Nada. Adiós.